Ya llegó esa época del año otra vez donde Nintendo le gusta demandar a gente, a pequeños desarrolladores indies que están haciendo un esfuerzo para hacerse un nombre en esta industria llena de tantos videojuegos. Y a menos que no conozcas Palworld, es un juego que salió hace unos 8 meses que todos lo empezaron a comprar con Pokémon con armas. Y otra vez Nintendo decidió demandarlos, como siempre, así como está la uña y la mugre, como está la caca y el calzón, como está la salsa y el taco, están Nintendo y las demandas. Y bueno, esta vez no los están demandando por una infracción de copies, que a ver, eso sería como que Pocket Pearl, los que hicieron Palworld, le robaron los assets a Nintendo, las animaciones, saben esas cosas. Y nada más como que les cambiaron los colores, este tiene el pitot más grande, este está más peludo, güey, este es vieja, este es hombre, este es azul, este es rojo, saben como este tipo de cosas. Esta vez los están demandando por una infracción de patente, que si no sabes qué es, déjame te lo explico. Es básicamente que los videojuegos o los desarrolladores de videojuegos pueden patentar mecánicas de su videojuego. ¿Y esto por qué debería de importarte y por qué es, digamos, malo? Bueno, básicamente es porque muchas de estas mecánicas, muchas de estas patentes que están ante la ley y ningún otro desarrollador puede usar, solo están limitando la creatividad de la industria. Nada más te están limitando y eso significa que nadie pinches más en el mundo puede usar esa mecánica. Por ejemplo, la de Shadows of Morgue, si lo han jugado conocerán el sistema de Nemesis, que personalmente creo que es una mancha chulada. Está muy chingón, güey. Como funciona es que tú vas a la misión, al combate, vas a darte en la madre con orcos, con monstruos. Y está el, digamos, el archienemigo, ¿no? El, digamos, el más mamado o un personaje específico de los enemigos con los que tú vas a empezar a tener ese salseo, ¿no? De que si él te gana o tú le ganas y dependiendo cómo lo mates, se empiezan a crear como esas relaciones personales de que tú contra él. Y entonces, por ejemplo, cuando te lo vuelvas a encontrar en una misión más adelante, él podría haber pasado de un soldado a ahora un general. O puede que haya pasado justamente de un coronel a que ahora sea un pinche achichincle, dependiendo cómo se haya desarrollado esa pelea que hayas tenido con él. Y personalmente creo que a toda la comunidad todos amamos esta mecánica, ¿no? Imagínate juegos de mundo abierto con esto, con némesis, con personajes con los que tú vayas empezando a tener esos salseos personales que ningún otro jugador tenga esa misma historia. Pero tristemente Warner Brothers lo patentó y te la pelas, nadie más puede usar esta mecánica en un videojuego. Y de hecho, las patentes solo duran 20 años, que es un chingo en mi opinión. Y esta mecánica solo se ha visto en los dos juegos de Warner Brothers, del Señor de los Anillos, de Shadows of Mordor y Shadows of War. Y hay otros sistemas que también son patentados y nadie más los puede usar o podrías, pero te arriesgas a que te demanden, como la barra de sanidad de Eternal Darkness, o las ruedas de diálogo de Mass Effect, o la flecha que te dirige en Crazy Taxi. También el Assist Mode del Guitar Hero. También los minijuegos entre loading screens, como el que tenía Sega, que antes en los jueguitos se tardaban de qué minutos, ¿no? a encargar de una pantalla a la otra. Y durante ese periodo de tiempo podías ir a hacerte una chaqueta, irte a comer, ir a estudiar, terminar la tarea, la exposición, la maqueta, regresabas, te cogías a tu novia, una acariciada al perro, una rascadita de huevo. Y era el tiempo exacto para que apareciera otra vez la siguiente pantalla. Entonces los desarrolladores de Sega dijeron, ¿por qué no agregamos mejor minijuegos entre pantallas de carga? Y lo patentaron. Entonces ningún otro pinche videojuego podía agregar estos juegos, ¿cómo le decían? auxiliares a sus videojuegos. Y para el momento en el que terminó la patente, porque esto pasó como en los ochentas o noventas creo, para el momento en el que terminó la patente ya no se necesitaban los juegos auxiliares porque ya la mayoría del hardware podía correr todos estos videojuegos sin ningún problema. Entonces nunca vimos esta mecánica desarrollada en ningún otro videojuego por la pinche patente. Otro ejemplo clásico es la música dinámica de los juegos de Zelda, que hace que la música cambie dependiendo de lo que tú estás haciendo en el juego. Como si estás atacando, si estás peleando y no has visto ningún otro juego que lo tenga o tal vez no que lo implemente de la misma forma que lo están haciendo los juegos de Zelda. Porque esto de nuevo es una patente de Nintendo. Y créeme, hay muy pocas empresas que estén dispuestas a echarse un tiro de abogados con Nintendo. Y ya metido ahí entre tu rajada mientras estaba editando esto, escuché que Nintendo nunca ha perdido una licitación en su vida. Tal vez haya unas que no haya ganado como tal, pero su equipo de abogados estuvo sangrando hasta la muerte al equipo oponente hasta que ya no pudieron seguir pagando demandas y tuvieron que ceder. Y al final, pues bueno, no perdieron, pero tampoco ganaron. O sea que nada más los están haciendo gastar dinero una y otra y otra y otra vez hasta que ya no pueden seguir pagando de caso. Regresando a lo de Palworld, está pasando exactamente lo mismo. La patente que Nintendo acaba de patentar es la mecánica de agarrar un objeto esférico en un mundo abierto, aventarle un monstruo, atraparlo y después volver a aventar esa pelota hacia el mundo para que ahora el monstruo salga pero ahora bajo tu control. Entonces acaban de patentar la mecánica de atrapar un Pokémon, soltarla otra vez al mundo y que pueda pelear bajo tu control la nueva crema. Y es por aquí que están intentando demandar a Pocket Pair y el sillo de Pocket Pair ya hizo un anuncio en Twitter diciendo que ellos no tienen idea de por qué están siendo demandados y que pues van a tener que detener el desarrollo del juego de Palworld para poder concentrarse en esta demanda de Nintendo. Pero sin honestos, también Pocket Pair te estás mamando, tú realmente te robaste unos pinches assets y realmente te robaste unas animaciones y ya las usaste para tu juego. Le hiciste unos cuantos cambios, como por ejemplo aquí les estoy mostrando en pantalla varias de las copias que se robó Pocket Pair a comparación de Nintendo a los originales y se ven muy, muy, muy iguales. O sea, tendrías que ser un idiota para no darte cuenta en las similitudes que hay entre uno. Es muy obvio que esto fue más que una sola inspiración, esto fue, no te diría plagio porque pues sí le cambiaste unas cositas, pero no te des pendejo, güey. Sí, sí le robaste unas cositas por ahí a Nintendo, güey. Y tú podrás argumentar, oh, pero Nintendo hizo lo mismo con Dragon Quest. Y sí, te voy a dar la razón, Nintendo se inspiró en Dragon Quest. Mira, aquí te voy a mostrar una de las comparaciones de los Pokémones con las criaturas de Dragon Quest, que sí se parecen, pero siendo justos, sí está inspirado. No son iguales, no son un uno a uno, no es esto, cabrón, no es esto que hizo pinche Pocket Pair con este pinche Pokémon. Nada más le cambiaron el puto color y lo sabes, parece que se fueron a esa pinche página donde fusionan Pokémon. Nada más dijeron y ahora agrégale un detallito más y ya es diferente, güey. Nadie lo va a notar, como vergas, no, cabrón, son demasiado parecidos, güey. A menos que seas un estúpido, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, siendo justos, tal vez te merezcas una multa. No sé si que te tiren todo el juego, porque sí es bastante diferente a los juegos de Nintendo. Y seguramente ahorita en las oficinas de Pokémon están diciendo, ves, te dije estúpido, la gente quería este pinche juego y no lo hicimos. Y ahora lo hicieron estos güeyes y les fue muy bien y nos están robando un chingo de dinero. Y ahora están sacando DLCs y la gente sigue hablando de ellos. Sí, entiendo por qué estás enojado, güey. Nosotros te pedimos esto, Nintendo, desde hace un chingo de años. Y aún así te valió verga y seguiste sacando puto Pokémon violeta y escarlata. Que es porquería, mierda, mierda. Es una mierda. Y si eres un Pokémon fanboy, yo soy un Pokémon fanboy, güey. Y me emputa ese juego. Porque es malo, está mal optimizado. No ha innovado nada, absolutamente putas. Nada la franquicia por años. Y ahora quieren castigar a los desarrolladores que sí intentan hacer cosas nuevas con esa franquicia. Pero adivinen qué. Ahora ni ellos van a poder hacerlo. Porque esta pinche nueva patente va a evitar que la gente pueda hacer ese tipo de juegos donde puedas atrapar un monstruo y lo puedas sacar a pelear bajo tu control. Porque así funciona la industria. Porque así son los abogados de Nintendo. Porque así, a pesar de que me encanta esta compañía, creo que son malvados en el fondo. Creo que la única persona que odia más a los fans de Nintendo es Nintendo. Y esto debería importarte. Porque si Nintendo gana esta demanda, todas las demás empresas AAA pueden empezar a patentar sus mecánicas. Y eso significaría que la industria se estancaría. No habría juegos nuevos. No habría mecánicas nuevas. Eso afectaría al consumidor. Te afectaría a ti como empresa. Porque ya ni siquiera podrías hacer cosas nuevas. La gente se aburriría. No va a comprar tu pinche juego otra vez, el mismo otra vez. La industria empezaría a valer madres. Nada más porque estas empresas ahora empiezan a patentar el... Oh, el minimapa es mío. Ah, sí. Pues subir de nivel es mío. Ah, pues ganar experiencia es mío. Ah, sí. Pues tener estadísticas es mío. No, esto no más le hace daño a la gente. Y al final yo espero que Pocket Pearl logre defenderse de esta demanda en Nintendo. Porque si Nintendo gana, esto significa que las empresas van a poder empezar a detener el progreso. Con tal de ganar más pinche dinero. Esto significaría que las demás empresas triple A van a empezar a patentar también sus mecánicas. Y ya no habría más progreso en la industria del gaming. Yo espero que Pocket Pearl gane, que se pueda defender. Vamos a disfrutar Palworld un ratito antes de que lo quiten de la tienda de Steam. O tal vez no. No lo sabremos hasta que termine esto. Pero si quieres seguir manteniendo actualizado con las últimas noticias del gaming, anime y sobre todo del internet. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Y seguirme en todas mis sociales. Especialmente en Twitch. Estirme todos los días de lunes a viernes. Incluso los sábados y domingos a las 7 de la noche, horario México. Y no olvides que la calidad de contenido está aquí en este canal con Royal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.